...4, 5, 6, 7, como unas 7 u 8 reclamaciones de copyright por el primer episodio de Pokémon Reloaded. Y nada que ver, son las... ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Gente! Pokémon Reloaded, día 2. El título del directo es No prometo nada que esto sea una serie, ¿eh? Simplemente me apetece jugar. Si veo algún momento que no... Si lo veis vosotros, que no sigo jugando, es porque no me apetece. O porque lo que sea. Pero no me lo preguntéis, jugaré cuando me apetezca, si es que me apetece, ¿vale? Así que, gente, ahora sí, día número 2... ...de Pokémon Reloaded. ¡Vamos allá! Después de enfrentarnos al líder, ganando. Perfecto. O sea, ganando fuerte. Ganando fuerte. Pues no nos vamos a quejar. Nuestro Pokémon. Nuestro Pokémon. Pikachu, Albertón, Morris, Funky, Richu y Radar. Vuelve a la ruta anterior en este gym y luego verás un marril y su trainer en el camino. Y atravesa un camino hacia arriba que dan objetos y cosas en la facultad de batalla. Sí, algo dijeron de la facultad, pero pasé de ir porque... Tenía que acabar directo y quería acabar con... No, no quería plantar. Quería acabar con el este, con el gimnasio, obviamente. A ver, la ruta anterior. Tu, 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 tu. Ah, el marril este. He enseñado ataques muy chulos a marril, pero no me gustan todos. En Ciudades Pica vive un anciano capaz de hacer que los Pokémon olviden ataques, así que tendré que hacerle una visita. No sé para dónde tengo que seguir ahora. Ahí está el Sobel. Supongo que por aquí arriba, ¿no? Vale, entonces Pokémon que vea que no tenga, habría que atraparlo. A ver, ahora que me acuerde yo de los ataques. Tum, 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 tum. Ya no tenemos a Mana, pero... Tenemos canción que está, por cierto... Eh, Gen3, ¿puede ser? ¡Ole! Eh, sí. Muy bien. ¿Quieres ponerle mote? ¿Le ponemos mote? Sí, vamos a poner mote de los subs, obviamente. ¿El último sub, quién ha sido? Ramírez G14. Ramírez G14. Le voy a llamar tal cual. ¡Hala! Gen3, ¿verdad? La música me suena. ¡Oh, solo 6! ¡Eh! Casi no lo esquivo. ¡Oh, le he paralizado! Ah, bueno, si este tenía un datrueno. Ahora que lo pienso. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Qué bizco! ¡Wii! ¡Vámonos! Atrapar, ¿eh? Tenemos 20 todavía Pokéballs. Así que... ¡Lanzamos Pokéballs! ¡Vamos! ¿Quieres enviarlo al PC? Sí. ¿Quieres ponerle mote? Sí. El mote va a ser... Pues... ¡Lady! Lady, ¿te gusta este? Bueno, a lo mejor Lady ha sido Tier 3. ¡Eh! ¡Mira! ¡Sigma! Luego de un largo rato regresamos a por el 70 sobre 30. ¡Gran de Sigma! Pues mira, Sigma 99. Ahí lo tienes. Eres Solosis. Solosis... Yo diría que es un Pokémon... Infravalorado, ¿eh? Infravalorado. ¿Dónde ibas tú? Muchas gracias, Sigma, por el Tier 1. Agradecido. ¡Vamos! ¿Otro atrapado? ¡Vamos! Así sí, gente. Así sí. Pikachu subido a nivel 15. Debería ponerle otro, ¿no? Debería utilizar otro. Maquinación. Maquinación Pikachu. ¿Le bajo un poquito a la música? Es que... Es bastante inconsistente, ¿eh? El volumen. Hombre, claro que lo quiero. Sí, 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 sí. Le vamos a quitar beso dulce. Bueno, me dijiste que el enamoramiento es bueno, ¿no? Pero claro. Claro, aquí también hay que darle mucho para subir. Aquí era más 12, ¿no? No, le voy a quitar beso dulce. Sí. ¿Quieres ponerle mote ship? El mote le voy a poner... ¡Chumi! ¡Chumi! ¡Chumi Tepe! Muchas gracias por el Tier 1. Te como la bronca. ¡Chuti! ¡Chuti! ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Let's go! Hay que atrapar 50, ¿eh? O sea, ¿esto qué es? La facultad de combate. A ver. Faktivo completado. Visita a la facultad de combate. ¡Hola! Soy un experto en las estadísticas. Si os deseas, puedo darte información útil sobre el tema. Nada, gracias. Estoy bien. ¿Esto qué? ¡Cinco disco vilgen! ¡Anda, mira como vosotros! ¡Chat! No sabía que... Estaban por aquí... Bueno, venga. Estaban por aquí algo vuestro. Si os deseas, puedo darte información de utilidad sobre el tema. Bueno, ¿me está contando los tipos? ¿Me está contando los tipos? ¡Venga, por favor! ¿Me estás contando? ¿Para qué he entrado yo aquí? ¿Tengo que pillar algo aquí importante? Que me voy... Vale, 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 vale. Oye, oye, oye. ¿Te estás pasando, señora? Señora, suéltame el brazo. Suéltame el bra... Señora, suélteme el brazo, señora. Que soy un miau. Deja de hablarme. Me acaba de poner la tabla de tipos. Esto creo que no es para mí, ¿eh? Esto creo... Creo que no es para mí, ¿eh? Señora, que me suelte el brazo. ¿Qué quiero saber? Nada. No te quieren en tu casa, ¿verdad? Ole, ¿y este quién es? Hola, Miaud. Me alegro que hayas venido a hacernos una visita. Este es el que conozco. Como te dije, la primera vez que nos encontramos, trabajo como director en esta facultad. Recordo que soy una persona con inquietudes. Hace mucho tiempo fui al entrenador Pokémon y fui a explorar diferentes regiones por el mundo. Hasta que te dieron un flechazo en la rodilla, ¿verdad? También estuve en el ejército una temporada. Luego estudié magisterio y me dediqué a la enseñanza por un tiempo. Tío, este pavo es el hombre bicentenario. Mi último proyecto fue fundar esta facultad con el último objetivo de instruir a entrenadores con ganas de adquirir conocimientos. En este edificio encontrarás verdaderos expertos en el combate Pokémon. En un principio, la facultad de combate está orientada para entrenadores inexpertos o novatos. Pero aun si eres entrenador experimentado, te recomiendo que hables con todos nuestros expertos. No pienso hablar con ninguno más. Es posible que hayas probado muchos videojuegos de Pokémon y quieres saberlo todo. Cada vez has observado eso de los combates por turno no funciona en la vida real. Aquí las cosas son muy diferentes. Si crees que el Pokémon enemigo va a esperar que te decidas que ataque a usar, lo llevas claro. No me he olvidado de que te prometí un regalito si venías a visitarme. Aquí lo tienes. ¡Coño! Ese objeto que te he dado es bastante valioso, pero no me refiero a valioso para venderlo. Es una tienda Pokémon. La verdadera utilidad es la pulsera Z, la posibilidad de realizar movimientos Z. Si un Pokémon ya había equipado un Cristal Z y conoce un movimiento compatible, podrá utilizar un poderoso movimiento Z. O sea, te estás pasando ya. Si no tienes tu primer Cristal Z, estás de suerte. En esta misma ruta puedes conseguir uno. Vale, esto es algo oculto, ¿verdad? No pienso hablar con ninguno de estos. ¡Oh, coño! Este... ¡Liam! Hola, mi nombre es Liam y soy uno de los capitanes de la región de Alola. Terone es un buen amigo mío y me ha pedido mi colaboración para introducir a los entrenadores de la región Star en el uso de los movimientos Z. Para poder conseguir un Cristal Z, primero deberás superar una prueba para demostrar tu valía. Es importante que no te alejes de esta zona o tendrás que volver a empezar desde el principio. La prueba consiste en encontrar y derrotar a todos los Pokémon Boss. ¿Deseas comenzar la prueba? Sí. ¡Hostia! Bueno, bueno. Vale, pero por zona, ¿a qué te refieres? A la ruta, ¿no? ¡Eh! ¡Ratata! ¡Es un ratata! ¡Ya lo veo, ya! No me acuerdo el orden... El segundo era el Abra. Este es... No, 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 perdón. ¡Turwin! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¿Qué intentabas? ¿Qué intentabas? Vale, esto es ataque de furia. ¡Madre mía, madre mía! ¡El rata está loco, eh! ¡Te estás pasando! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú! ¡Toma! ¡Metralleta! ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Cambio! ¡Pikachu! ¡Dios, dios, dios! ¡Que me curten! ¿No le he paralizado? ¿Eso te lo ha copiado o algo? Ah, no, pues la acabo de paralizar. He fallado, ¿no? Sin más. ¡Pero bueno! 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 ¿En serio? ¿En serio? Oye, ¿por qué me estoy subiendo al ataque especial y sigo quitando seis? ¡Hala, paralizado por listo! ¡Hostia! ¡No, hombre, no! Vale, ahora quito ocho. ¡Nueve, he quitado ahí! ¡Bien! ¡Tía! ¡No llames! ¡No llames! ¡No llames! ¡Venga, hombre! ¡Si le he dado! ¡Venga! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, ahí la tiro para atrás! ¿Eso te iba a decir? ¡No, hombre! ¡Pero vale ya! ¡Pero vale ya! ¡Pero vale ya! ¡Ah, vale! Que arriba es como que tiene un equipo entero de ratatas La puta madre Me tengo que asignar algo a ese botón Lo acabo de ver Quedan en teoría estos dos, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Bien! Ya no sube más, ¿no? ¿O qué? No subirá más, ¿no? Aquí lo de la subida de estadísticas Está raro hecho, ¿eh? Aquí no puedo salir Está raro hecho La de los subidas de estadísticas Porque Estaba al máximo Con maquinación Y no moría Raro Raro Raro, raro No, no, no Este no ¡Tía, la velocidad! ¡Túrururururu! ¡No! ¡No! ¡Antes de que llame! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va, va! ¡Falta uno! Pero ya está por aquí, ¿no? ¿O ha salido por otro lado ahora? ¡Ah! Aquí está el Raticate ¡Raticate! A ver, a lo mejor Bajarme tanto la velocidad No es buena idea Pero bueno Ya que estamos Un crítico de hoja afilada Ahora tiene que reventar En realidad no quiero matar al Rattata En realidad no quiero matar al Rattata Toma, pilla Pilla ahí No, al Rattata no Al Raticate Me quedan 3 minutos, realmente no tengo tiempo que perder Joder, es que fallo más No No, que me mata No Joder, voy y me lo cargo Ahora va a llamar a otro Toma Oh, lo, 14 Ah, vale, que este no llama Acabo de verlo, joder Pensé que llamaba todo el rato Ah, pues sí que llama, sí No, es que se quita eso O encima ha llamado otro Raticate La puta que te parió Bueno, este Este, el pobre Está para morirlo Buah, no sé si voy a poder, eh Ni de coña Ni de coña yo creo Podrían pegarse ahora mismo Nada, es que confusión es lo mejor Porque encima Le puedo confundir No, no, no Uf Qué justo Madre mía Es que encima Porque hay tiempo Qué tensión, coño Bueno, anda Anda, que Pikachu Está fino Anda, que Pikachu Está fino Buah No Es que encima Mordisco Los mordisco Me van a reventar Vale No 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 Joder He perdido Me cago en la madre Que me parió Quería matarlos a la vez No matar a Raticate Y que llamar a otro Joder Es que es Me ha curado a los Pokémon Qué jodido Qué jodido Vale Vale Y que ir a curar Entonces Hostia Pero que me mata Cómo era para huir No me acuerdo Aunque lo tengo que atrapar a ese Pero paso Qué jodido Es que Es que Eh, coño Gabriel Si quieren me hago Me llamo Gabriel Y soy el primo Del profesor Me ha contado Que estás ayudándonos En sus estudios Por mi parte También estoy aportando Lo que puedo Con mis conocimientos Sobre las formas regionales ¿Estás interesado En el poder De los cristales Z No, 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 no No me, no me cuentes Nada Sin duda No, coño No me pegas Bien Vale Otro atrapado Venga, va Nivel 16 Nos gusta Enviarlo ¿Quieres ponerle mote? Sí Le voy a poner No ha habido No ha habido ninguna nueva ¿No? Bueno Richo Richo Cronos A 10 bits Así le toca A Fens Fens Th Ahí va Ole Otro No, no, no No puedo huir ¿Por qué? Ah, vale Hay que darle antes Si no, estamos jodidos ¿Qué decía aquí? Que había algo Joder Mineral evolutivo Ok Mineral evolutivo ¿A quién le debería poner El mineral evolutivo? ¿Qué tiene Pikachu? Tiene algo Afangi Sí Mi nombre es Lian Bueno, ojalá te hubiera Preguntado yo Vale, pues tengo que utilizar Abre en los primeros combates Porque en Ratiken No sirve para nada Es que Bien mordisco todo el rato Igualmente el Ratata También lo va a tener Sí Vamos allá Nuevo intento No Joder Pero mira qué hostia Me ha metido No llames a nadie Oye, oye, oye Ah, es que está el 18 Me acabo de dar cuenta Es que tengo que subirlos De nivel para hacer esto Me acabo de dar cuenta Del nivel No lo había visto Os lo prometo No, 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 no No, 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 no Me cago en ti tres veces Eres tontísimo Encima este no sirve para nada Si está el 9, morris Me cago en mi calavera tres veces Uy, 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 a ese no Va Claro, el mío es el 17-18 El más alto sí Pero son tres combates Larguísimos Que es imposible Vale No, 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 no Bien Bien Va Son cuatro Ah, que son cuatro Ah, que el ratiquet no es el último Entonces es imposible que lo haga Entonces es imposible Literalmente Entonces es imposible Es literalmente imposible Es que está al 18 Y mi máximo es este Al 17 Y son Cuatro combates Qué fumada Y con el tiempo y todo O sea, lo del ratiquet Si me hubiera pasado el ratiquet El tiempo sería Pues es imposible Entonces Tengo que subir de nivel No, hombre No, no mates Joder Es que encima Encima estoy bizco de cojones Y encima es para matarme Ven aquí tú El de la vida amarilla Vale Está evolucionando No puedo atacar Ah, vale No va a llamar, ¿no? No puedo No puedo No puedo ¡Oh, vamos! Se ha transformado en Grotel Se ha transformado en Grotel ¡Vamos! Nada, es imposible O sea Es literalmente Tengo que ganar el ratiquet ahora Bueno A ver Si apunto también a Acapulco Más velocidad Me bajan la velocidad más Pues me la bajo yo Mierda Pensé que ibas a impagar Este está El ratiquet Este está el 20 Claro Falta el ratiquet De Alola, ¿no? Mierda Uy Cómo no le he dado Mátalo, mátalo, mátalo ¡No! ¡No! ¡Gilipollas! Si es que a Le quito Le recupero un PS No compensa Toma Jódete A tomar por culo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Acabo de ver las estadísticas Si este bicho Llama encima a gente Estamos fuckets No falles Vale Bien Sí que llama, gente Sí que llama No me lo puedo creer Sí que llama Ya está Está al máximo Y le quito 5 PS Es acojonante Que encima Subir estadísticas No vale para nada Está mal hecho eso No vale No vale para nada O sea, ¿para qué te vas a subir estadísticas? No se nota Vale que impactorero sea una mierda de ataque Pero joder Debería Volatilizarlos Claro que obviamente Si están Si fuera tan fácil Chetarse Pues Pero es que no se nota No, no, no Es que este no sirve para nada Bueno, y este ahora mismo En el punto donde está De poquito va a servir Bien Bueno, mientras aguante Por la espesura Hará que haga más daño En algún momento Ha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nah, estamos fuck it ya, ¿eh? Muy cerquita, ¿eh? Por nivel, ¿eh? Por nivel no lo he hecho esto Y también es que no puedo hacerle confusión a este Si pudiera hacerle confusión, pues a lo mejor Que se pegaran a lo mejor ¡Hostia! ¡Hostia! Eh, disparo en mola ¡Vamos! ¿Qué intento perder el paralizador ahora? No ¡Sí! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Dios! ¡Al límite! ¡Vamos! ¡Dios! En la vida de miados Has derrotado a todos los Pokémon Boss de este lugar Has logrado superar la misión sin problemas Sin problemas es una puta mierda Vete a tomar por culo, lía Sin problemas, dice He tenido muchos problemas Te recompensa un auténtico normal Style Z Si se usa bien puede ser devastador en combate Puede ser que para este cristal Hay que conocer al menos un movimiento de tipo normal ¡Vamos! Lo has hecho muy bien Se diría que brillas con luz propia Y en la vida es importante conservar ese brillo Te deseo mucha suerte Au revoir Encima me vas y me dices una cosa en francés A ver Un momento Mochila ¿Dónde van? Aquí Normastal Z Dar A Pikachu Y hay que Hay que hacer aquí cambios O subir de nivel O algo ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué al límite! Butterfree Gente Le hacemos un monumento a Butterfree ¿Cómo se llama el Butterfree? ¡Radar! Un aplauso Increíble Aunque Fangi ha sido el mejor Sin Fangi Sin Fangi Estábamos Estábamos Donete Pulsando M Ok Ahora lo pruebo entonces Vale ¿A dónde tengo que ir yo ahora? Nada Dejemos de conida ¿Por aquí? ¿Tú qué dices? ¿Has vencido a Mino? Sí El Shobel Pero que el Shobel había que hacer surf ¿No? No podía coger a Shobel O es que se puede No me puedo coger a Shobel ¿Esta piedra qué? Se puede destruir ZigZaun Cuenta cómo que no lo he atrapado A ver M ¡Bum! ¡Hostia! Se ha muerto Se ha muerto Se ha convertido en Super Saiyan el Pikachu Y se ha muerto Unekanas Pikachu Lo sabía que me iba a envenenar Perdona ¿Has dicho que tienes la tabla tóxica? ¿Has dicho que tienes la tabla tóxica? Pues se ha muerto Pues se ha muerto Le quería atrapar Pero se ha muerto Debería subir A los otros ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Relájate No, este Morrie se va a tener que ir No, este ya está a mucho nivel El pájaro y yo quiero El pájaro y yo quiero Vamos a atraparlo ya, ¿no? Bien Al PC Y el nombre va a ser Alex el Diamante Alex el Día El supermercado La ruta 4 bastante larga, ¿has ido a la tienda Pokémon? He ido de cabeza Pensé que... Me estoy equivocando ¿Cuál es? Quería subirme el ataque Oye, ¿la música que se ha muerto o algo? Pero... Me estoy poniendo un poquito nervioso por no tener música Joder, la que me está dando el Flabebe La madre que me parió Wey No No, ese tampoco Este El buen Butterfree De verdad ¿Por qué no hay música? ¿Por qué no hay música? Me siento como... Solo ahora Sin música Toma, jódete Bájame la precisión a esta Venga, ven a ver ¿Vale? ¡Hostia, Snivy! ¿Y tú de qué tienes un Snivy? ¿Y tú de qué tienes un Snivy? Anda Radar subido de nivel Y quiere aprender Somnífero Es que picadura no... Para picadura Ahí está Voy a guardar No me acuerdo que valerá el botón de guardar, la verdad Guardamos Sí Entonces un movimiento Z Se bugge y te saca la música durante ese combate Pero si no, he utilizado el poder Z Ah, F5 era para guardar Como en Skyrim Por ahí hay un combate doble Coño, un Blitzel Hay que... Tengo que ir a curar, eh Oye Oye Abra Abra hay que evolucionarle ya, eh Abra hay que evolucionarle Porque si no ¿Deseas enviarlo? Sí ¿Quiere poner el bote? Sí Le voy a llamar ¿Qué le toca ahora? Le toca a... José... ¿Cómo se llama? José... Fr Ahí está Tal cual Muy bien A ver, ¿y este? ¿Y este qué quiere? Oye, chicos ¿Quieres jugar a un juego? Yo pienso en un número del 1 al 7 A ver si aciertas El 7 Oh, has perdido El número que había pensado era el 6 Perdón Uy, no Era el 3 Le he dado sin querer Sí El 4 Oye Cabrón Quiero... Oh, muy bien Lo has acertado He dado al 1 Tu premio para acertar es Que me quite de en medio Pero a próxima vez no te lo pondré tan fácil Golpe roca Vale, golpe roca Se lo tengo que poner a alguien Para quitar esas piedras, ¿no? O sea, para atrás anda O sea, por el sobel Porque no paráis de decirme cosas Que tengo que hacer Gente ¿Podéis intentar no hacer backseating? Un poco ¿Para qué hora voy a estar? Voy a estar hasta las 9 Cuando empiece la Champions Eh... Una hora y cuarto más Básicamente A ver ¿Cómo se llega a lo de sobel? Pero sobel Se va a ir de la ciudad, ¿no? Parece ser Aquí Vale Le tengo que poner golpe roca A alguien De hecho esto me hubiera venido bien Para... Para los ratas Los raticades y los ratatas Golpe roca Usar Se lo voy a poner... Pues mira, de momento Amorris Por malicioso mismo Así puedes quitar un movimiento Que tengas siempre como MT Y si le quitas la MO Se la guarda igual al Pokémon O sea, poder usar la MO Sin tenerla luego... O sea, si la prende una vez Ya la prende para siempre O sea, con que una vez le hayas enseñado golpe roca Será suficiente, ¿no? Es lo que... Es el rollo ¡Sobel! Hostia, está al 5 La madre que me parió Pues que al 5 Pues por el culo te la digo Vale Esto es el 3, ¿no? ¡Va! ¡Va! Mierda Eso de que de 6 toques Y no se atrape Me cago en ti 3 veces Es que no te quiero atacar Que te bajo la defensa ¡Vamos! ¡Sí! ¡Quiero! ¡No! Seguro que hay que poner a alguien ahora Al golpe roca Pero sí ¿Quieres poner el emote? ¡Sí! Le voy a poner Lady Ahora sí Lady, Lady, Lady Por el tier 3 Esto es para hacerse... 8 toques para atraparse La madre que me parió A ver, hay que subirle de nivel Lo que pasa que, claro A ver cómo lo subo a nivel 5 ahora, ¿eh? Pues que salga a dar el último golpe, ¿no? Básicamente Tiene gruñido y destructor Loco, ¿eh? Pero Sobel me gusta Sobel me gusta bastante Sí, alguien me dijo lo de la probabilidad Pero hay que jugar como la vida Como te la lleves Vale, espérate Claro, ahora ya no tengo nadie que pueda hacerlo, ¿no? Bueno, a ver Por una valla le van a dar por culo, ¿eh? Me voy Sinceramente ¡Eh! Por donde voy Joder Por donde no haya hierba alta estoy pasando, ¿eh? Literalmente Uy Aquí va a pasar algo, ¿eh? Creo, gente Ya valorando un poquito el juego Creo Que las rutas son Demasiado grandes Pero además A todas luces, ¿eh? Son muy grandes No, aquí no Tururú Ah, son de eventos justos estos espacios He llegado a un sitio de eventos Bueno, super Hay mucho mapa Vale, pues por aquí no es Evidentemente por aquí no es Hay que pasar por ese combate doble que tenemos ahí No puedo evitarlo, ¿no? No ¡Que soy un miauz! ¡Déjenme vivir! Vale Espérate Claro, puedo utilizar Puedo sacar a Shobel No sé en qué número estar ahora Pero puedo utilizar a Shobel Cuando estén a punto de morir esta gente, ¿no? Hola Vale Lo que no sé es en qué número está En el 3, ¿no? Coño Venga, hombre Lo de que puedan fallar cuando Literalmente no he fallado Otra Otra de la música, por cierto Ajá 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 Vale Vale, me la voy a jugar ahora, ¿eh? No, no, no No, no Uf Que yo quiero ser el 3 No Mierda Me he equivocado de ataques Venga, Shobel ¡Vamos, Shobel! ¡Vamos, Shobel! Nivel 6 Pistola agua Bien Albertor nivel 15 Albertor nivel 15 Nos gusta también Uy Qué sonidito hace la pistola agua Ahora que encima no hay volumen Buah, es que no le hago daño prácticamente Mierda Mierda Que le he dado a trueno Me he equivocado ¡Vamos! Bien Bien Atadura ¿Atadura de qué? Tienes que Hay que cambiar Hay que cambiar ¿Vale? A ver Puede que en un combate doble Hacer esto Sea un poco liada Pero bueno ¿Qué ha hecho? ¿Reflejo? ¿Qué es esto? Pantalla luz No Ni se te ocurra sacar a Shobel Hombre Oye Lo de la música Tío Por favor ¿Vale? Subí de nivel Venga 9, 10 Perfecto Ah, ya está Pues espérate Hombre Si ya está Está ya Ah, coño Que está enverenado Joder Toma A chuparla Pikachu nivel 17 Lady nivel 11 12 Y quiere aprender Hidropulso Nos gusta Hidropulso La se ha quitado el gruñido Venga, fuera Vale Ok Bueno Ha subido un poco Oye ¿Cómo? ¿Cómo sé cuántos atrapados tengo? Tengo 17 capturados Hay que atrapar No O sea, pensé que Digo, a lo mejor lo puedo hacer hoy Ni de coña Vamos Ni de coña 50 son muchísimos Hola ¿Quién eres tú? Yo soy Miabuz Oh, justo a tiempo Necesito tu ayuda Me llamo Javi De acuerdo, Javi Me voy Estoy trabajando en una fragancia Capaz de volver obediente Y sumiso a cualquier Pokémon ¿Te imaginas poder capturar Cualquier Pokémon que desees sin esfuerzo? Quiero probarla y ver sus efectos Pero no puedo usarla conmigo mismo Porque soy alérgico a uno de sus componentes Te voy a echar un poco Que soy un Miabuz Mejor no Yo prefiero entrenar a los Pokémon Por el método tradicional Sin trucos ni trampas Pero esto no son trampas Es ciencia Tengo que probarla con alguien No va a pasar nada En serio No me hace falta Pero si solo es un poco Venga Creo que me he pasado un poco Te he echado el frasco entero Veamos si funciona Adelante, Abra Tiene un honor muy fuerte Esperemos que funcione Vamos, ordena algo a Abra Vale Abra, usa teletransporte Me va a atacar Pues no funciona Creo que me he pasado Con las Feromonas de Spearow Al fabricarlo Y le ha faltado un poco más De aceite de Sackle Seguiré trabajando en ella Me van a atacar Spearows Pero vamos Gracias Renu Por ese pedazo de Prime Muchas gracias por apoyar el contenido ¿Has oído eso? No he oído nada Pues Spearows Si estaba claro Ah, será mejor que corras Gracias por tu ayuda Me voy ¡Ah! Que vienen ¡Lorelei! ¡Lapras ataca! Se los ha fulminado Hola Lorelei Tranquilo Ya ha pasado el peligro Yo soy Lorelei Te veo un poco verde Deberías quitarte eso O vendrán más Spiros A por ti La ha transpirto el agua Pero no muy fuerte Uf, gracias Yo soy Meow Bien dicho Menos mal que pasabas por aquí Estaba haciendo surf con Lapras Y de repente vi esa bandana de Spearows Estos pájaros no eran Pokémon salvajes Normales y corrientes Pertenecen a un grupo de Pokémon especiales Llamados Pokémon Boss Repecímenes muy orgullosos Y más fuertes de lo habitual Pero no pueden ser capturados Por los entrenadores Pokémon Hablando de otra cosa Estoy buscando una isla misteriosa Que hay en esta región Se llama la jungla Welcome to the jungle No sabrás dónde está Bueno, no tengo ni idea Lo siento Parece que estaban pasando cosas muy raras allí Voy a proseguir mi búsqueda Cuídate Lapras, nos vamos Tía, Lapras es tan rápido En tierra también Qué locura, ¿no? Hoy va Es la hora de que muestres lo que sabes hacer Joder, qué pesados sois, eh De verdad Qué pesadilla De gente Tiene bomba fango, eh Oye, ¿cuándo aprende Pikachu Un ataque de eléctrico Que no sea Impactrueno? Es que menudo mojón Miro la Bukedex Bueno, también Si me lo decís mucho más rápido Y así no tengo que buscar A ver Toma, jódete Toma, jódete Madre mía, qué bestia Al 23 aprende Moflete estático Y al 24 bola voltio Y al 26 rayo Bueno Hasta rayo Eh Madre mía Pikachu Nivel 13 Me pone Lo tengo que mirar en la Pokedex 100% Me pone aquí A qué nivel evolución aquí Ah, bueno ¿Puedo darle aquí? Te lo voy a guardar Que me habéis dicho Lo de la Pokedex Que por si acaso Siempre guarde A ver, aquí Pokedex ¿A qué nivel evolucionas tú? Al 18 Ok Pikachu ¡Pikachu! Joder Toma, pilla Buena parálisis De verdad Necesita un ataque Pikachu Es que no quita nada Toma Nivel 14 Uy, tenía una valla Cefra Mierda Vale Ahora que vaya tienes Joder Y me envenena ahora Sobre evoluciona también al 16 O por ahí Espero que sí Bon, 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 bon ¡Oh, Q-bomb, bon! Q-bomb, bon Pero bueno, ¿y este Q-bomb, bon, qué? Confundido ¡Muy bien Paso de las vallas Paso de las vallas Madre mía Hermano, hermano, ¿qué haces si no tenemos que pegarnos? No tenemos que llegar hasta este punto Nivel 15 Nivel 15 paralelo Aquí hay que cambiar Y este sigue Tiene un ataque de fuego En serio Me desperté Vaya hostia ¡Oh, no, no! Dios, lo que mete el Grotel ¡Qué locura! ¡Vamos! Lo malo del Grotel Es que es muy lento Pero cuando tenga terremoto ¿Qué terremoto acomodará aquí? No me acuerdo Me suena haberlo visto Pero no me acuerdo Haré una grieta Y hasta el Pokémon Cuidado aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay! Le tiene que quedar nada para subir Madre mía La cantidad de entrenadores Es que locura, ¿eh? Es que no dejan de salir ¡Toto Dail! Hostia, pobre Toto Dail Me voy a meter una hostia Si hago crítica El crítico lo mato ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está evolucionando! ¡Viene Lechi! Espérate, no, no, no Porque este está el 16 ahora Leidy está el 16 Por ejemplo, este Está menos Lo que pasa es que, claro Como me metan aquí Un... Algo de eléctrico Como eso Y me paraliza ¡Vete a tomar por culo, coño! No, y en el 6 ¿Qué tenía? ¡Ah, coño! ¡El Butterfree! Y eso que me ha salvado la vida En el... En el boss ¡Hombre! ¡Un macho! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dormirle está rotísimo! ¡Dormirle está rotísimo! La próxima vez que nos enfren... No me des tu número de teléfono Necesito llegar a un sitio Con un centro Pokémon Por favor Llevo muchos combates seguidos Adiós, hormitólogo Cría Pokémon ¡Eh! Casa de pescador Aquí no voy a descansar ¿Me das una caña o algo? La pesca es genial No es un patado Es un arte ¿A ti te gusta pescar? Me encanta, me flipa Pues si te gusta pescar Prueba con esta caña Es bastante vieja Pero podrás utilizar... Vale Ok Niño ¿Me deja descansar? ¿Me cura un poco? El camino hasta Pueblo Tal Lo puede hacerse un poco pesado Puedes descansar un rato si quieres ¡Sí! Grande, niño Grande ahí Vale, entonces Pensemos 17, 15 16, 15 19, 14, 14 Básicamente hay que subir a estos dos Sobre todo a este que va a evolucionar Ah, bueno, y Abra, coño Abra Abra cadabra a la Kazan Abra Hay que subir a Abra sobre todo Pikachu Pikachu Pilla Va esquivadita, eh Toma, jódete Va, 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 va Joder, Númel La cantidad de ataques Un momento Vamos a hacer... Vamos a bajarle la vida Así Fíjate ahora El Sobel ayudando, eh Yo también puedo hacer eso Mira Bueno, ahora son tríceres Pero bueno Para el caso es lo mismo Pa, pa, para, 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 para ¡Oh! ¡Hostia! Si se acaba el combate Hay animación ¿Por qué no está en el centro? No quiere estar en el centro Él no quiere llamar la atención Ha aprendido kinético ¡Guau! ¡Guau! Aquí tengo una decisión Ahora que tienes esa caña Puedes volver al lago Sen Al inicio Atrapar un dratino A seguir tu aventura Por dragones ahí Después largo rato La granja me da bastante mal Ah, ¿lo podía haber movido? Ah, pues No lo he hecho No, realmente Lo que quiero es sacar a este La verdad es que sacar a un pájaro Contra Geodude Y Pikachu No creo que sea la mejor idea Lo que mete ¡Qué locura! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! A ver si es como mi Pikachu No me preocupa tampoco Y para el trueno Pero tiene un abortio Al 12 Venga, hombre ¡Qué chiste! Chiste, chiste Pégate, anda Joder No ataco Y ahora ataco ¿Qué ha sido eso? Toma, jódete ¿Richu quiere aprender picoteo? Me gusta picoteo Nos gusta picoteo Se va a picotazo Joder Y justo saca Digo, voy a cambiar Justo saca auricorio De fuego Voy a cambiar Voy a cambiar Porque si no Pitochu Rukidi Tú Aléjate No luches Coño Me quiero poner en medio Para que no le pegue a él Me está zurrando Que te va a matar Que te va a matar Eres tontísimo Tenía que haberle cambiado Es que es tontísimo Tontísimo, tontísimo Para matarlo Bueno Justo lo ha matado Cúrame, porfa Se ha quedado una bebida Y va y se acerca Es que Uy, se ha hecho de noche Se hizo de noche Ruta número 5 Muy bien Un cura total Usted tiene pinta de ser un montañero ¿Verdad? Montañero Manolo 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 cabezahuevo No, este no Ese no necesita subir Venga Hombre Como no le he dado Hitbox de mierda Va No te subas Life El pájaro Medio tonto Eso es Tramparrocas Uy, cuidado 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 Vamos Venga va Un nivelito Bueno Me voy a cambiar Mejor Ah, coño Que es el de eléctrico No Siempre doy al 4 Para cambiar a Al pájaro Marruquidí Buena Bien Ha salido Todo fantástico Coño Un novita Oye Oye Me estás tocando La moral No El 5 No El 6 El 6 La mano y todo La muñeca Bien Fantástico Enviarlo al PC Si Quieres ponerle mote Si Le vamos a poner Brandon Bueno Espérate Antes Se ha suscrito alguien Antes Perdón Rano XX Rano Me llamo Rano Solo Pero Así Rano Ahí Ahí está Hay dos sitios Con golpe roca Parece que el camino Es el otro Vale Hay que ponerle Golpe roca A alguien Se lo voy a poner A este De momento Por placaje Mejor que placajes Y encima Probablemente Torterra Se vaya a quedar Mi equipo Un tipo Así que Joder Instantáneamente ¿Qué ha sido eso? Un Selmet Ok Oye Gente ¿Por qué Me estáis Haciendo Backsitting? Chicos Por favor No me digáis Lo que viene Que si me dices Todo lo que viene Que gracia tenga Que lo estoy jugando yo Si pregunto Vale Pero si no pregunto Hola Me acabo de meter 24 ¿Qué ha hecho? Ah Que ha hecho venganza No me había dado cuenta Vaya hostia Quiero Atrapado Sí ¿Quiero poner el bote? Sí Le vamos a poner ¿Por dónde me había quedado? Claro Por Brandon Mora Brandon Mora Brandon Mora ¿Entrará? Sí Ole Otro más Ole Len Gracias por la raid Coño ahí Muchas gracias Es el Len bueno Con la raid Coño Que me ha salido Un mudbrae Perigo frutero Sí Tengo una frutería ¿Algún problema? Mi padre frutero De toda la vida ¿A cuánto queréis El kilo de peras? No te pegas No te mates Muchas gracias Len Por la Por el raidito Burro Pues mira Este Al burro este Le voy a llamar Len Len Para ti Porque eres un burro Vamos allá Vamos allá Ahí Tenía que haber guardado Por si acaso Pero bueno Espérate Claro Que está el 5 Espérate Que está el 5 Y para ti La rima Que la estabas Ahí dando vueltas Buah ¿Qué voy a hacer? Se me ha ido Totalmente La cabeza Coño Oye Me ha quemado El hijo de Satano Es que no sé Si atacarle Vamos a probar así A ver Un tornado No lo mataré No 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 Definitivamente No Toma Definitivamente No Pero Está atrapado Mierda No Y le lanzo A la ball Oye De verdad Que me quedan Pocas Pokeballs No La madre Que te parió Es que además Se libera instantáneo Del son Inferno Digo Vamos Vamos Quiero enviarlo A la caja Le he dado que sí Bueno De igual ¿Cómo llamamos a este? Este lo tenemos que llamar Camisato Sir Camisato 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 Así escrito Ole Le debería Debería tenerlo en el equipo ¡Hostia! La virgen Por favor No Lo de este juego Es una locura O sea A cada paso Que das Y encima Las rutas Son gigantes Hay ciertas cosas Hola frigo El corazón El corazón El corazón ese se parece Mucho al de Minecraft El corazón que lanzan ¿Me acabas de anular? Vale Vale Vamos a Esto Lo tengo en el 5 Bien Sube de nivel Coño ¿Por qué lo he dicho Que nacen todos? Sube de nivel Coño Sube de nivel Debes Ola Ola Vaya criticó Le acabo de matar Pero le he reventado Este oricorio no me gusta Vamos a sacar a... A Pikachu un momento ¿Cuánto le quita impacto bueno? Tres No merece la pena Necesito algo de roca, eh Me vendría bastante bien Bueno, es que luego Si Pikachu tiene buenos ataques vendrá bien No sé, no sé, no sé También tengo a Cadabra Que es un poco el comodín Porque se mueve rapidísimo Y mete bien El 5 Tienes tumbas rocas Es verdad que tengo tumbas rocas Pero solo la podría aprender Dritzel, creo que era Entonces ¡Sí! ¡Subí de nivel! ¡Ay! ¡Lo puedo mover! ¡Mira! ¡Wii! 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 ¡Sí, señor! ¡Pam, pam! ¡Wii! ¡Horby Squire! Ven a combatir otro día ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¡Diego! ¡Oy! ¡Tier 2! ¡Tier 2! ¡Tier 2! ¡Grande! ¡Muchas gracias, Diego! ¡Muchas gracias, Diego! Por ese pedazo de tier 2 Gracias por apoyar Estamos ahí el 70-30 ¡Pam, pam, 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 pam! ¡A muerte! Que ponía 6 para no sé qué 6 para destruir Sí, señor Muchas, muchas gracias, Diego Estábamos a nada ya, eh Estábamos a nada de cumplir El objetivo de este mes Bueno, si me salto todo Pues mira, mejor Madre mía La... Son larguísimas las rutas, eh Son... Se baja el volumen de la música Muchísimo ahora Porque sí Entrenador Wai Pablo No va a tener música No va a tener música Vale, todos los que tenían que evolucionar Pronto han evolucionado Así que Ya es Luchar contra el que Con el que más me convenga Hola Baja la precisión Voy y apunto yo para atrás Nivel 18 Para el aire ¡Vámonos! ¡Vaya hostia! Madre mía El... El... Lady es una máquina Tienes un Linten Toma, toma, toma Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Lady es increíble Pero increíble, eh Qué barbaridad Pueblo Talo Nueva misión añadida Nuevo Pueblo Talo Visitar el pozo De Pueblo Talo Espérate Pero En Pueblo Talo Habrá un centro Pokémon Gracias Hay medalla aquí Porque Estamos llegando Un momento Justo, justo Nos queda Un poquito menos de media hora 25 minutos De directo Aquí hay centro Pokémon Digo centro Gimnasio No tiene pinta, ¿no? No Qué va Qué va Digo yo quería acabar Si pudiéramos acabar hoy Como el otro día Con Gimnasio ¡Hostia! El Team Aqua ¿Qué hace aquí? ¿Qué hacéis aquí? Y se va la música De totalmente gratis Espérate O sea He notado Cómo se ha ido Pikachu Poliwag Poliwag Para Toma Qué buena Qué buena Calvo Calvo Es que Es tanta la diferencia No solo por nivel Sino por ataques Imagino que Huffy la hace Bastantes críticos Ahí está ¡Pitachu! ¡Vamos! Pikachu nivel 18 ¿Qué aprende? Doble equipo Vete a tomar Por el puto culo Y ahora Un pochen así Gratis Ah bueno Pero espérate Este tiene Golpe roca Fangia es una máquina Los starters Son muy buenos Esto que has hecho Está muy mal ¿Verdad que sí? ¿Se puede saber quién eres tú? No ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Otra vez la música? De verdad Por favor Por favor Perfecto ¡Qué esquivada me ha hecho ¡Ah! ¡Bien! Es que tengo que subir a Pikachu ¿Cómo se controla el segundo? Tienes que ir cambiando A los Pokémon O sea Le das al Pokémon Al orden del otro Pokémon Que tengas al lado Y lo puedes controlar Pero el otro no hace nada Se mueve de un lado a otro En los combates dobles El tuyo Vale Ok De verdad Lo de la música Me pone de los nervios Lo de la música Me pone de los malditos nervios Ahí está Va Mondongo Mondongo Va Va ¡Qué buena! Dame los euros ¿Cómo has dicho que te llamabas? ¿A ti qué te importa? Es un Slowpoke Es que está envenenado No es que se ha puesto Shiny Es el veneno Tenía que haber comprado Pokéballs Ah, vale Que Ha sido salvaje Acabáramos Y yo pegándolo Porque pensaba que era él Pikachu Sigo confundido ¿Qué cojones? No me envenenes Qué pereza de gente Qué pereza de gente Tengo tu serie Tengo tu serie del mundo megamisterio ¿Cómo que tengo tu serie del mundo megamisterioso? De Pokémon Que la estaba viendo Esa es la de... Buah, no me acuerdo en nada de las historias de los juegos Qué barbaridad ¡Pikachu! ¡Jódete! ¡Vamos! No Coño Me confundo todo el rato Bueno, este Este se puede morir de una Me ha paralizado Tenía chispa Un Barboach ¿Qué? Todo ha sido culpa de mis Pokémon Bueno, y tuyo un poco Voy a curar Voy a ir a curar Porque si no Nos queda muy poco de directo Y hay que... Por lo menos Esta cueva hay que acabarla No sé qué habrá No sé cuánto quedará A lo mejor no queda nada Puede ser Pero hay que acabarlo Hay que acabarlo ¿Te ha atravesado esto? ¿De qué te perdiste? Pues prácticamente todo En directo ¡Pikachu! Bueno, vamos a probar Tengo que ir Porque no he comprado Bien Sí Quiero ponerle mote Sí Quiero ponerle mote Y el mote va a ser para... Para Diego Diego SJ No estoy escribiendo nada Soy totalmente Gilipollas Diego No tiene nada que hacer Contra mí ¿Seguro? ¡Eh! ¡Un piplup! Toma, piplup Que decía que si querías Una hoja afilada Toma Perdón Es que te la he tirado mal Ven, ven Ven aquí Que si quieres una hoja afilada Piplup Estás tocando las narices Piplup No, pues se ve que no la quiere Toma A tu puta casa Buena, buena, buena Totodile Pikachu Bien Así, sí Muy bien Muy fácil, muy fácil Creo que ya no pinto nada aquí No, no pintas Oh Este y otro Bueno, este y ya el boss De la cueva Parece ser Pikachu Hostia Vaya guantazo Venga, Pikachu Mad Keep Dámelo Dámelo Te lo exijo Te lo exijo Dámelo No quería hacer eso Quería pegarle Ata y vete por ahí Va Aún no has visto en acción a nuestro comandante Está al cargo de esta misión Espero que ya acabe contigo Un zubato Has vencido a todos mis soldados No te habrá servido de mucho cuando te haya derrotado No permitiré que eches toda la misión a perder Seguro ¿Seguro? No me ha dado, pero... ¿Por qué no, querido? De un ataque ha muerto ¡Hombre, un brione! ¿Por qué no, querido? ¡No! Va Hugo Lo puedes canjear ahora No pasa nada Se ha curado Si estoy poniendo Motes de subs Lo ha vuelto a curar Oye, por favor, puedes parar O sea, cada vez que miro al chat Tiene otra vez toda la vida a tope ¿Qué cojones haces? Ahora, hombre Tira por ahí Voy a ir a matar Y ya está Básicamente con fagi, entonces ¡Hala! ¡Supar! ¡Vamos! Esto al jefe no le va a gustar nada Se va a poner tan furioso Que me va a bajar el sueldo Parece que al final lo has conseguido Has destrozado nuestro plan Todos estos Slopoks son libres Tú ganas Pero tarde o temprano Nos vengaremos ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! Pues vámonos para afuera Y vamos a acabar aquí, ¿eh? Espera, ¿puedo ir? Sí Quiero salir Quiero salir, eso sí Un Seida Fuera, fuera ¡Ay, coño! Por favor Ahora ¡Ahora sí! ¡Ay, Dios mío! Qué pereza de sitio La verdad Gente, lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a ir a acabar Es que voy a ir con el tiempo muy justo Y quería comentar antes de Antes de salir Antes de irme Quería comentar antes de este juego Creo Gente, puedo decir ya Que creo que no voy a hacer serie Creo que esto es de hecho La última vez que voy a jugar Creo que no voy a seguir Perdonar para los que le apetezca Mucho por lo que sea Pero No me convence a mí para hacer serie Para seguir jugando más Lo he avisado en el título Toma rayo No me No me llama tanto como para Jugar mucho más Y además solo he hecho La primera medalla y un poquito más No me acaba de convencer No me mola mucho A ver, si me lo pedís mucho A lo mejor puedo hacer un esfuerzo Pero Es que no 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 me llama tanto No me llama tanto como Para jugar Mucho más La verdad Podría jugar un día más Pero para jugar un día más Para eso no juego más Teniendo en cuenta Que sé que no voy a jugar La aventura completa 100% No es para mí No pasa nada El juego Tiene sus buenas cosas Tiene un montón de Cosas que pueden gustar A vosotros os puede molar El rollo de Del movimiento La acción Y todo esto No me A mí no me llama tanto No me llama tanto Así que bueno gente Muchas gracias por haberme acompañado Si os estáis viendo en Youtube Dejad un like Gente aquí Los del chat Perdonad No O sea a ver Tampoco No he prometido nada tampoco Pero Bueno Para el que tuviera ganas Pues bueno Seguro que hay un montón De mucha gente Y muchos contenidos por ahí Que esté jugando a este juego Así que Ahí lo Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Gente Muchas muchas gracias Nos vemos Mañana más Con Pixelmon Adventure Mañana seguimos a tope Gente Muchas muchas gracias Nos vemos Chao 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 Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.